a mi canal de elite a sus perfumes hoy os traigo una novedad y es que no he podido aguantar las ganas de ir a zara porque ha lanzado su nueva colección de perfumes junto a la casa de joe malone o en este caso de joe loves y os explico aquí tengo la bolsita de zara y al final me he decidido por los dos que más me han gustado los he probado todos allí pero ha sido una decisión muy rápida porque tienen olores muy particulares algunos olía pura naranja otros a campo así todo florecido y estos dos los compré a ciegas en cuanto a la composición solo me guié por lo que me gustaba uno es ebonibut y el otro es flor de patchouli bien he cogido los roll on como veis pero esto va a ser una compra el lunes sí o sí hoy porque ya no me da tiempo porque realmente los he estado probando desde las 10 de la mañana que llegué y en cuanto abrió los compré y me dice la chica eres la primera la primera que los compra de bueno mira soy la primera en algo y bien ahora os voy a decir los ingredientes que contienen cada uno pero os quería hablar un poquito acerca de joe malón bueno y ahí viene el trocito de historia joe malón es una británica nacido en el año 1963 su nombre completo es joan leslie malón y bueno ella nació con una dislexia severa por lo cual no tuvo calificación en el colegio entonces salió del colegio decidió fundar junto a su madre una empresa de perfumes que ni 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 en un inicio eran más bien velas perfumadas que se llamaba el esto fue en el año 94 joe malón es una mujer para mí de superación y ahora os voy a explicar por qué que es digna de conocer por lo menos su trayectoria en el 94 funda esta casa con su madre y en el 99 decide junto a stee lauder vendérsela bueno en el 99 lo vende por una cantidad que no se sabe a stee lauder y desde el 99 ella ya no no es ni creadora ni consumidora de estos productos aunque sí hace un seguimiento de su marca porque es algo que ya creó en el 2003 ella le diagnostican un cáncer de mamá bastante agresivo por lo que se tiene que retirar de lo que más le gustaba de su pasión perfumística y en ese momento pues estuvo luchando por la gravedad de la situación evidentemente ya ha pasado el tiempo al cabo de un año que ya lo supera se da cuenta de que la quimioterapia le ha afectado muchísimo a su nariz que ella ya no tiene la aquella percepción que tenía cuando no había pasado por eso por lo tanto se queda como un poco en standby acerca de ese mundo porque ni tenía ganas ni tenía la misma capacidad olfativa por lo tanto decide retirarse y tiene claro de que ella no va a volver a lo mismo y entonces trata de encontrarse a ver de quién es yo realmente quién es yo entonces en el 2011 cuando iba paseando por la playa había una raya por la orilla que ya dice que la estaba imitando como sus movimientos que era una cría y que en ese momento ella fue su inspiración para decir tengo que volver a imitar lo que ya sé hacer y en ese momento empezó ya llevaba varios meses con la idea en la cabeza y ahí fue cuando dijo ya está ya lo tengo creo un perfume que se llama pomelo al que ella llama el perfume de la esperanza donde ella cree que tú oliéndolo para ella es un perfume hogar que le aporta seguridad le aporta confianza y esto me parece súper bonito yo me siento súper identificada con joe malón porque vivió una situación también dentro de una gravedad no deseas de ese ámbito sino de otro que no viene al caso por la dislexia también que ya lo dije en los primeros vídeos que la tengo y sobre todo también porque tengo una memoria olfativa es decir yo ya lo he dicho en otros en otros vídeos que yo cuando vuelo algo lo relaciono con un recuerdo entonces ella tiene esa misma percepción que huele algo que inmediatamente le transporta a ese momento ese es el tipo de perfume que a mí me gusta por eso siempre digo que todos los perfumes tienen una historia ella al crear esta gran obra para ella decide que ya sabe quién es se encuentra con ella misma y que tiene claro que nunca se va a desveicular de lo que son las fragancias pero tampoco va a volver a ser lo mismo por lo tanto va a crear yo los que es su marca personal en la que sí colabora y en la que sí es creadora y este año pues el señor Amancio Ortega ha decidido que quiere trabajar con ella ella le está prestando su nariz sus ideas y por esa unión pues han nacido estos perfumes que están al alcance de cualquiera porque este ha costado 5,95 cada uno y de verdad tienen un olor fascinante llevo todo el día asombrada de qué nivel o sea señor Amancio de verdad que usted donde pone el ojo pone la bala como dicen porque no podía ser un mejor perfume os lo recomiendo al 100% porque aparte del desempeño que tiene que no hay así que tendría un poquito de sería regular a mí me ha durado entre 4 y 6 horas a ras de piel y es el olor en sí o sea es que también el olor que tienen es riquísimo riquísimo yo ya lo estoy comprando sobre todo me gusta el mensajito que pone que dice que este es el momento libre donde todo va a comenzar o tiene oportunidad de comenzar me encanta porque es un perfume con historia que es como a mí me gusta y en el de flor de patchouli pone como que la creatividad te hace seguir adelante o algo así más o menos entonces estos dos perfumes porque son perfumes realmente son eau de perfume no son eau de toilette que es lo que viene haciendo normalmente sino eau de perfume me ha gustado uno más que el otro evidentemente el que más me ha gustado ha sido el de ebony boot que lleva de composición pimienta rosa clavo y madera de ébano sin embargo cuando yo me lo he aplicado me ha dado un olor así fuerte como acítrico que inmediatamente a los 15 minutos esto ha empezado a bajar y ahí sí que se ha mantenido y se ha tornado algo mucho más dulce mucho más elegante no puedo coger mi pañuelito porque al comprarlos así pequeñitos son de rolón por lo tanto no te lo puedes echar de otra forma que no sea así que está muy bien para llevarlo en el bolso si luego realmente te gusta si no hacéis una gran inversión el olor es una pasada de verdad es un olor elegante un olor sofisticado un olor que no es para cualquier ocasión es un olor que es para llevar a una cita para llevar a algo formal para ir bien arreglada no es para poner en cualquier momento realmente este no y el flor de patchouli es un olor que sí es más ponible más para el día a día y más para el trote es bastante suave y tiene una similitud a mí me recuerda como algo como un agua de colonia fresca como para poner por la mañana recién salida de la ducha o para ir a la playa así eventos o situaciones en las que no requieran complicarte mucho en mi edad ni en el autuendo ni en porque éste lo veo así que lo veo para no lo veo para algo formal para una cita o para para ahí no pero sí para el día a día en esas ocasiones que no requieran de pensar tanto el modelo ni nada y el eboni boot pero pienso que es un perfumón de verdad el lunes lo voy a comprar porque es increíble que lo tenéis por 5 95 el rolón que en el rolón vienen 10 mililitros tenéis él luego el grande que vale 25 95 luego hay otro tamaño que cuesta 14 con 95 que me imagino que estará entre la mitad así que yo de vosotros si os gustan los perfumes buenos y económicos de verdad que sin duda estos son lo mejor que han creado en zara y lo que os quería comentar es que no vamos a confundirnos la casa joe malone london que es una casa de perfumes también inspirados en lo que ella hizo en su inicio estamos hablando del año 99 y que vendió a stee lauder es stee lauder es marketing es marca es un proyecto y es su nombre el nombre de joe malone con zara es casa joe loves que es lo que creo en 2011 y ahí si ella participa en la creación de sus perfumes participa en probarlos en catarlos en todo por lo tanto joe malone london es marketing joe malone joe loves es su alma entonces vosotros decidís si os quedáis con su alma os quedáis con la marca así que bueno hasta aquí ha sido todo espero que os haya gustado y ya sabéis que sin duda ninguna vais a tener un acierto seguro con estos perfumes os mando muchos besitos perfumados a todos chao